¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! ¡Aquí está Opshow28 a la parada! Y aquí estamos en otro nuevo episodio de Zelda 2 The Adventure of Link. Bueno chavales, en el episodio anterior hemos completado otro palacio más, que es el palacio de la isla. Y nada, en este episodio... Bueno, que sepáis que he leveado al... No, no lo puedo ver aquí. Que sepáis que he leveado el nivel de ataque al nivel 7, como dije al final del episodio. Lo que sí tengo que explicaros es que no hice el safe state en ese momento, así que no vais a poder verlo. Hay un contenedor de corazón, para que lo veáis, simplemente tenéis que subir por aquí. Y ahí está el siguiente palacio que vamos a ir. Y aquí está donde está... Este es el sitio donde hay un contenedor de corazón. Justo por esta zona. De hecho ya podéis ver que ahí arriba, como está apuntando Link con la espada, hay otro bloque más de vida del episodio anterior. Por eso os he guiado hasta aquí. Por el simple hecho de que... Vale más la pena enseñároslo, a pesar de... Pido disculpas porque el safe state me ha pasado una mala jugada. En fin, vamos al siguiente palacio que... De cuyo nombre no sé, pero bueno... Este no sé si es el palacio de la isla, porque el otro es el del laberinto. Este no sé si ya se llama palacio de la isla. Creo que sí, no estoy seguro. De todos modos lo podéis ver bien en la descripción y pista. Este palacio, a pesar de que yo ahora tenga tres vidas, si me he automutilado y he preferido ir hasta con tres vidas sí o sí. Este palacio... Tiene tela, tiene tela porque... Es largo y tiene sus historias. Ya os lo digo ya del tema. En fin, vamos a derrotar primero a estos enemigos. No son complicados y más teniendo la vida al máximo podemos lanzarla... Es como esta espada doble o algo así. Cuando tenemos la vida llena. Y a ver, aquí ya viene un cabrón. Pues lo vamos a cargar, esperamos. Ahí, ahora sí. Aquí lo que vamos a levear es bien, porque a lo mejor ya aquí el de magia de nivel 7 nos va a dar de sobra. Vamos a conseguir hada. Vamos a usar la magia de hada para poder subir. Ahí hay una llave, no la podemos coger siendo hada. Con lo cual, hay que salir de la pantalla y volver a entrar. Así es. Si no, pues... Está complicado de que podamos... De que podamos conseguir la llave, ¿no? Porque si con hada no podemos... Está jodido. Aparte, esta llave, ya os digo. Es fundamental. Pues os diré una cosa. Este... Esta mazmorra... Este palacio, mejor dicho. Este... El episodio anterior hemos pasado al palacio del laberinto. Os puedo decir que este palacio es... Laberintoso. Yo os lo digo ya. Es... Es un puterío este... Este palacio. Ya lo veréis ahora porque... Ya lo veréis ahora porque... Muy bien, vamos a ir ahora por aquí. Al principio vais a notar de que no. De que no es un palacio, ni mucho menos. Ni nada por el estilo. Pero ya veréis luego. Bien. Vida... Bueno, experiencia. Conseguimos ese... 200 puntitos de experiencia. Aquí había... Iron Knuckles o algo... Sí, veis. Sí. Me acuerdo bien de este palacio porque... Ya os digo. Tiene su... Tiene su gancho este palacio. Ya os lo digo ahora. Tiene su despiporre este palacio. Muy bien. De momento vamos... Vamos óptimos. El problema es que no me da tiempo para hacer la farándula ni la broma. Porque es eso. Son palacios muy, 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 muy... Que necesitas mucha concentración. Aquí hay un enemigo que es un... Es un mago. Es que no es el Widrow. El Widrow es el que vimos en el episodio anterior. Que son con los que te cargas con Reflect. Pero este es otro mapa... Digo, es un mapa. Es otro mago completamente distinto. Ya pudisteis... Ya pudisteis fijaros. Te lanzo unas bolas de fuego y... Hijo de perra. Y lanza unas bolas de fuego y ya notáis. Pero bueno, esto que... Aquí no hay nada. No, veis. Para que veáis. Porque aquí esto es muy laberintoso. Y... Este es el sitio que no era correcto. No, no me dais jarra azul. No, eso normalmente por ahí suelen dar jarra azul. Bueno, lo que sí... Por una vez hay aquí azulejos, ¿no? Hay así como... Podemos mirar en cristaleras, pues... De estas medievales, pues... Que ahora no me sale el nombre concreto. Es que los rosetones es la zona... Es la zona... Es la parte de la catedral, pero... Sí, vidrería. Son unas vidrerías. Estilo medieval. Ahora sí me salió. Ah, qué bien. Historia del arte. Oh. Y claro, ya... Y claro, ya... Oye, por una vez hacen un sprite un poquito más original. Porque si os fijáis, aquí estos palacios lo único que cambian son de color hincho y... Y no tienen más historia. Bueno, vamos a coger ahora salto. Porque no... Veis que esa llave está ahí arriba. Estos... Bloques van a estar apilándose poco a poco. De lo que se trata es que cuando llegue... La altura suficiente, veis, ahora ya me da... Pues ya está. Creo que no me va a dar, pero... Bueno, ahora le acabo de cagar, gorda. Pero bueno. Revento por aquí y pista. Sí, aquí... Simplemente pasamos por aquí porque después ya no hace falta que pasemos luego. Así que... Con esto ya... Ya está. Bueno, un ironacle naranja. Ya veis que... Al principio eran unos enemigos temibles. Y ahora de un golpe nos lo cargamos. Y de parte me da vida. De puta madre. Esto también te da jarra roja. Pero bueno. Si le golpeas a ese monigote. En el caso ahora, imaginaos. Ahora que me quita un poco de vida, pues ya está. Voy a por ahí. Pero no creo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Bajamos. Ahora viene el laberinto. Hacia la izquierda otra vez. Esta vez no me falla la memoria. Esta vez hacia la izquierda. Cuidado con los magos. Y cuidado con estos capullos. Al final y al cabo... Son los que más me tocan los huevos. Es que es así de simple. No. De momento esperamos. Me están quitando mucha vida. Cuando viene el otro... No. Buena vida. A ver. Ven para acá, cabrón. Sal por aquí. Sal por aquí. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. No, no me da. No, hay que ir al puñetero segundo. Porque si no... Adiós. Ya os digo. Desaparecen al segundo... Al 0,1. Ya el 0,2 desaparece. Ahora vamos a ir por la escalera esta de aquí. Esperamos un segundo. Que quiero saltar. Ahí está. Perfecto. Vamos a bajar. Y antes de ir por ahí a la derecha... Vamos a meterlos aquí. A ver. Aquí se buguea esta parte. Bueno. Aquí está el Hammer Bros. El viejo amiguito que antes era un enemigo temible. Como recordamos. Pues ahora... Es una mierda. Sí, lo curioso es que... En esta mazmorra ya habéis fijado de que sí. Hay enemigos nuevos. Pero también tienen otros viejos enemigos. Cosa que me trae... Me llama bastante la atención. Que esta parte haya viejos enemigos. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Ya no queda nada para ascender de nivel. Así que... Sí, en muy poco tiempo, pues... Ya llegaremos al... Al nivel de magia 7. Así que de puta madre. Aparte los magos estos... Lo único que tenéis que hacer es que se acerquen mucho. A vosotros. Pero... Ya os digo. Dan 200. Y 200 son mucho nivel de experiencia. Con lo cual... Te vale mucho la pena. Sinceramente. Hostias. Ah, vale. Que hay dos. Oh, oh. Vale, vale, vale. Mierda. ¿Qué hago? Joder. Vale. No me da. Es que viene esta pelotita y la pelotita me incordia, eh. No lo sabéis vosotros bien, eh. Que esté la bola esta a tocar las narices... Me marea más que el propio mago. Bueno, a ver si llegamos y le veamos pronto. Y puedo ya conseguir el... Oh, Dios. No, esto no. Un Iron Knuckle de estas alturas de la peli. A ver, cárgatelo. Vamos, Link. Ahí está. 150. Y nada. Ahora fijaos que aquí parece que no hay nada. Pues no. Aquí es cuando te quedas tú. Pues menos de mierda. Saltas y veis. Traspasáis. Sí. Es Nintendo Logic a estilo Castlevania II. Pues ya lo veis. Porque en Castlevania II... He estado rejugándolo recientemente un poco. Y madre mía. Qué paja mental de juego, tío. Subimos de nivel de magia. Perfecto. Y sí, ya os digo. Ahora no me vale la pena en parte luchar contra los magos. Pero voy a intentar a ver si puedo levear al nivel de magia 8. Que el nivel de magia 8 ya es el... El tope. Y si puedo de puta madre, sinceramente. Porque ya con eso vamos a... Nos va a quitar millones de problemas a la tema de... Ya el tema después de levear va a ser sencillo. Porque quedan... Quedarían con este... Y quedaría otro palacio más. Y podría levear... Con más tranquilidad. Bueno, levearía aquí. Con el boss me sube en otro nivel. Y después... Y ya después con el último palacio. Que es el último palacio. Ya... Prácticamente ya tienes todo. Pero claro, si el mago da... La colaboración necesaria. Por favor. Porque parece que no le sale de la... No, no le sale de luego huevos pasarse por ahí. O se mete ahí. O se mete aquí a la derecha. Cosa que... No haces punto intermedio. Ahora hiciste un ligero punto intermedio. Pero no, no. Pues... Yo le voy a mandar por saco. No voy a estar perdiendo el tiempo. Ya vamos. Esta mazmorra, aunque increíble que os parezca... Yo creo que me va a comer... Cerca de la media hora. Puede ser, eh. Porque... Es una mazmorra larga, 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 larga. Ya os lo digo ya. Es una mazmorra bastante larga. Vamos a ir por aquí abajo. Creo que es la zona por donde hay que ir. Sí, tengo esto. Ahora los carras de perro. Bueno, ya sabéis. Nuestros viejos amigos, hijos de puta. Bueno, no vale la pena luchar contra los magos. Más instando a estos cabrones. Nada, no vale la pena. Paso de largo. Y aquí hay Iron Knuckles, me parece. Esto es parecido a una parte de... Yo creo que este palacio en concreto... Es bastante reciclado del primero. Yo al menos eso es... Sí, por la forma de varias zonas de este palacio en sí. A ver, capullo de mierda. Ahí, hostia. Cómete un huevo. Y conseguimos un objeto llamado la flauta. Que solo tiene un par de usos, sinceramente. Ese es uno de los objetos más... Podríamos llamarlos... Useless. Más inútiles. Porque es que ya os lo digo, ya... No vais a notar en nada. Vida me da. Vale. Porque ahora voy a cubrir otra. Perfecto. Cuatro cuadros. Bueno, vamos bien. Aparte, es a un tercera vida. Con lo cual, voy de puta madre. De momento, claro. Todos sabéis que puede cambiar en cuestión de dos putos segundos. Sí, en dos putos segundos te ahorcan vivo y te joden ya a base de bien. Bueno, vamos por aquí. A ver, que venga este mago, tío. No. A ver. Vente, vente, vente. No. A ver. No. Muy lejos. Muy lejos. Vente más cerca, joder. ¿Qué pasa, los tíos cojones? ¿A enfrentarte a un guerrero de verdad o...? Ah, vale. Ahí está. Es buen chico o chica, lo que seas. Porque de verdad... Como que seas un transgender. Placa, 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 placa... Basura. ¡Oh! ¡Wow! No sé qué coño hice, pero... Jarra roja out of nowhere. ¡Madre mía! Sí, señor. Con esto me va a dar puntazo. ¡Mierda! Los dos pegados, muy difícil. Uno sí, pero los dos... Doscientos, vale. Doscientos, vamos a ir muy pegados, ¿eh? Eso es lo que creo, esa es mi sensación. Llevamos trece minutos de vídeo. Vamos, muy... Vamos bien de tiempo. Un tema de tiempo, vamos bien. ¡Cómeme los huevos, hijo! Putos stalfos de mierda, tío. Estos sí quedan... Buah, como el saltito del Salting Banky este. Joder, déjame comerlos cojones. ¡Hala, a mamarla! Ahora vamos a volver a... Bueno, ahora sí. Ahora conseguimos esto. Y ahora hay que dar toda la puta vuelta. Eso es lo gracioso, lo cachondo de esto. Ya os digo, hay partes muy cachondas en este palacio. Hay muchas partes que... ¡Fuah! Muy, muy, muy acojonante. Aquí voy a levear, a pesar de que estén los cargas de perro. Estos no, no está el carga de perro. Entonces, aquí ya me cargué a todos los magos. Así que no creo que aparezcan. No, no aparece nadie. Aquí no va a haber nada tampoco. Así que... Teléfono de mierda. Vale, un segundito, chicos. Bueno, chavales, continuamos de nuevo a ver... ¿Por dónde coño voy? Ahora sí, me ha desvariado el teléfono, eh. Ah, vale, sí. Vamos por el pasadizo este otra vez. Y volvemos por donde antes. Después ya tenemos que desplazarnos más a la izquierda y... ¿Cuántas llaves tengo? Tengo una. Vale, la fundamental. No sé si me va a dar para la mierda de los... Para la mierda del nivel. Es que creo que no me va a dar, tío. Porque vamos bien, eh. Ojo. Puede que haga un perfect en este... En este palacio, pero... Está chungo que pueda conseguir... Yo qué sé. Que pueda conseguir el nivel de magia que había pensado. Bueno, el nivel de vida, mejor dicho. El nivel de vida 8. Vale, vamos a ver si podemos. Eso sí, voy a estar haciendo... Me voy a derrotar a cualquier bicho viviente que se me tope, eh. Ya os lo digo. A pesar de que me estén incordiando o lo que sea. Me importa un cuobón. Un cojón y medio, Alberto. Por aquí ya hemos ido. ¿Por qué abajo que hay? ¿Por qué abajo he llegado a ir? Creo que no. Creo que no. Así que nada, voy a pasarme por aquí. A ver si encontramos algo. Magos no hay. Estaban los unicornios estos. Mierda. No, no me suena. Ah, vale, sí. Ya sé lo que tengo que hacer para aquí, amigo mío. A ver. Voy a derrotarte en dos segundos. Vale, vale. Sí, sí. Peleas bien, sí. Pero lo siento, pero... Hostia, es más ofensiva, eh. Hasta luego. Iba poco duro. Mira, de hecho, voy a enfrentarme a Tito. Suerte que hayas bajado, porque si no... Hasta luego. Escudo. Porque aquí me acuerdo que hay un iron aquel... Ah, bueno, no. Hay uno rojo. A ver, déjame ver. Pa, 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 pa. A ver. Déjame espacio. Gracias. A ver, ahora... He pasado por aquí, entonces. Oh, pues debí pasar. Lo siento. Vale, esto no cuenta, aun a pesar de que estoy leveando. Pero bueno. Sí, porque ahí había un iron aquel azul, ahí había una llave, y esa llave ya no está. Así que entonces he pasado por aquí. Ah, solo sí. Nada, pues. Un unicornio, vale. Nada, nada. Interesante. Tendría que derrotar a... A diez magos para... Para llegar al nivel. Pero es que no creo que me encuentre con diez magos. Sinceramente. Lo único que tal, a ver si estos me pueden... Aparecer más. Pesa o así, porque... Sí, a veces se buguea y tengo que hacer yo el propio salto a veces. Y ahí está, cincuenta. Vale. Dos mil ochenta y... Es que vamos a ir muy lentos, eh. Necesito ahí un poco de turbo. A ver, llevamos dieciocho minutos en vídeo... De vídeo, bueno. De un momento vamos bien, aunque ya os digo. Pero lo que se trata es que luche... Vale. De un momento... Bien, doscientos. No hay nada. Por aquí he ido. Estoy seguro si he ido por aquí. Vale, ahora lo vemos. Vale, cárgate. Pa' luego. Un Iron Knuckle. Vale. Creo que por aquí no he ido. Ataca hacia arriba, hijo mío. Placa, 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 placa. Bien. No, no he ido. Muy bien, doscientos más. Vale. Dos mil setecientos... Bueno. Esto ya es un salto cutre, pero bueno. De modo que hay que subir... Quiero levear por mis huevos, porque ya os digo. Ya a estas alturas de la película... Tengo que levear. Por arriba creo que... Es la parte final. Así que voy a ir aquí abajo a ver si... Ah, bien, mago, mago. Vale. A ver si... No estoy en una posición muy adecuada. A ver si puedo... Vale. Mierda. Me van a joder la vida. 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 Vale. Doscientos... Vamos por tres mil cien... Ah, y otro más. Bien. A lo mejor sí que me llega todo. El caso es que pongas algo, joder. Y te pongas aquí al lado. Ay, a ver. Venga, por favor. Por favor. Vente cerca. Tarde o temprano que vas a morir, hombre. Tú a la calle y qué. Vale, perfecto. Tres mil cuatrocientos. Con esto... Tres mil... Menuda mierda eso, eh. A ver... Nah. Lo he conectado como al puñetero culo. A ver ahora. Placa, placa, placa. Placa, placa, placa. Placa, placa. Vente pa' acá. Con esto va a haber tres mil quinientos. A ver si puedo... Un Iron Knuckle. Vale. Fuera. Pues no sé si era aquí. La zona de antes que tenía pensado que había pasado y tal. Déjame ver. Hostia. Me acabo de ir. Se me acaba de ir. Un tres mil seiscientos. Creo que es por aquí. Bueno, sí. Este es el Iron Knuckle y esa es la llave. Vale. Yo creo que la voy a palmar aquí, eh. Sinceramente. Porque no tengo nada interesante. Aparte, este espacio es malísimo. La morí. La madre que te parió, tío. Joder. Mira, aparte voy a ser modo capullesco y... Y estoy en modo de... Venga, voy a joder a este tío, pero a base de bien. Salto. Salto. Puedo... Puedo mangarle la llave. Pero aparte es que lo quiero reventar. Hola, venga. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el machote, eh? Venga, venga. Pelea, pelea, pelea. Venga, vente pa'cá. Vente pa'cá. Ponemos el salto. El salto, ahora con la magia de salto, es más difícil calcularlo. Tener el timing del momento para hacerle daño. Joder. Ahí está. A mamarla. Bien. Tres mil ochocientos. Va, me da de sobra. Aparte me falta el boss. El boss me va a dar unos trescientos puntitos, pero fijísimo. Pero de todos modos, vamos a asegurar. Que venga la bolita, que venga la bolita, que venga la bolita. Ahí está. Veintitrés. Bueno, vamos bien. Porque ahora queda solo, queda eso. Queda el final boss. Bueno, el boss del final boss. No, el boss. Queda el boss de este palacio y se acabó. Ay, hijo de la gran puta. Tres mil novecientos treinta y algo. Vamos a ver. Tres mil novecientos ochenta y tal. Pero no lo voy a subir aquí. No lo voy a subir aquí porque como es vida, prefiero que sea cerca del jefe. Ahora es cuestión solo de subir por aquí. Y ya está. Vida. ¿Y cuántas llaves tengo? Una, que es esta. Perfecto. ¡Hala, venga! Un Iron Knuckle mamón de estos. Joder. Hostia, no sé cómo le hice esto. Se daña. Pero bueno. Como sea. Joder. Sigue, sapullo. Sigue. A ver, ahora era por... ¿Dónde? Oh, venga. Una mierda. Vale. Ya nada, ahora es final boss. Sí, final boss. Escudo. Y guardamos un poquito de magia por la vida. Este enemigo ya creo que es del primer... Del primer... Del primer palacio. Solo que este está más chetado. Lo que yo sepa. Mierda. Vale. Dejamos que el patrón siga. Que lo que haga el torniquete este. Y al acabar, justo al acabar... Pues le hacemos daño. Vale. Eso sí quita vida, eh. Me estuve fijando y... Y quita su puta vida. Pero bueno. Completado. Pues listo. Pues ahora... Completamos este palacio. Y solo quedaría uno más. Más el final, por cierto. Y nada, chavales. Espero que hayáis disfrutado de este desplay. De este desplay. Joder. Quiero acabar la guía, parece. Y tengo la ilusión... O sea, hombre. Tengo la ilusión de acabarla. Pero... Pero aún no es el puñetero momento. Aún quedan un par de cosas para hacer. Principalmente pasar por unos pueblos y después acabar el palacio que queda. Y después el palacio final. Que aún queda algo, eh. Ya os digo. Subir magia definitiva y después quedaría el ataque. Y acabaríamos subiendo todo. Pena, la puta vida. Ya os lo digo. Pena, la puta vida. En fin, chicos. Pues nada. Vamos a dejarlo ya aquí en este episodio. Así que nada. Ya en el próximo. Ya avanzaremos... Ya avanzaremos un poquito más. Ahora ya gracias con el item de la flauta. Ya lo veremos en el próximo. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad. Dadle like, comentad y suscribíos a mi canal para ver más Zelda 2. The Adventure of Link. Y más juegos guapos. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado muchísimo. Y hasta luego. Adiós.